Música Aquí vamos a continuar con el corte francés el que también podemos aplicar en sacos, en blusas, vestidos, abrigos, chalecos en lo que ustedes gusten lo podemos aplicar entonces igual partimos de un básico de un básico de blusa con su largo de cadera y un cuarto de contorno de cadera más un centímetro aquí vamos a empezar con la separación de busto que sería esta son nueve eso mismo lo voy a bajar aquí si el modelo me pide que sea recto de aquí para acá pues entonces lo mandamos recto a veces hay modelitos que se pasan de aquí para acá al igual que el princesa el francés también a veces lo hacen francés aquí y de aquí se modifica para acá pero ya es de acuerdo al modelo este modelo me está pidiendo que es recto entonces así lo vamos a hacer nueve centímetros aquí y nos vamos recto hacia acá es igualito de aquí abajo se trabaja igual que el princesa si me pide recto aquí uno de cada lado porque estamos sacando tres pero solamente le saco uno de cada lado le bajo diez de pinza y le cerramos aquí ahí estuvo y de aquí nos iríamos a dividir hombro a la mitad serían doce la mitad son seis y nos vamos recto hacia acá listo ahora este sería el corte francés para una blusa normalita que lleve manga si su blusa es cizada aquí es cuando si lleva la manga ahora vámonos como si ahorita solamente nos vamos a enfocar en el corte no le voy a hacer solapa ni nada nos vamos a transformar como si fuera cizadita le vamos a subir dos vamos a suponer que lleva este que no lleva manga y metemos dos le vamos a hacer redondito aquí ahí está y aquí le tengo que hacer una pinza de camuflaje si no le hacen esa pinza de camuflaje cuando es cizada y se le va a desbocar todo de aquí de la manga por eso es importante que aunque lleve su corte francés siempre le hagan su pinza de camuflaje en el princesa se pudo hacer porque le hicimos su corte aquí y ahí le bajamos su pinza de camuflaje aquí se la hacemos aquí en la mera curva le van a pasar aquí así y le vamos a quitar aquí dos o tres centímetros dependiendo la altura de su busto de su clienta esta no tiene tanto le vamos a dejar o tiene lo normal le bajamos dos si tuvieran una que tuviera diferencia de diez o ocho centímetros le ponen tres de le quitan tres centímetros porque de acuerdo a la altura del busto que esté muy elevado es como la pinza se le va a hacer más grande aquí le voy a quitar dos centímetros solamente esto sería la el corte francés ahora eso sería el trazo delantero aquí sería trazo delantero pieza uno porque se va a separar y se va a doblar la pinza trazo delantero pieza dos recuerden que esta pinza siempre se va a doblar ya sea que lleven corte o no lleven corte esta siempre debe de desaparecer si no la doblan no me va a coincidir con la espalda el costadito ahora entonces el delantero ya quedó nos vamos con la espalda listo ahora nos vamos con este miego para hacer la espalda vamos a suponer que este esta blusita lleva un corte en la cintura y quieren que se amolde bonito en la espalda a veces llevarían dobles de tela y no se le no se le mete este centímetro pero vamos a meterle uno y lo vamos a tirar recto a la cintura recto a la cadera perdón aquí y luego recto hacia aquí hasta el cuellito medimos la cintura a partir de aquí que son 17 eso siempre que están transformando lo hacen para que no tenga que estar haciendo su trazo y después borrando entonces mejor así lo van transformando de acuerdo a su modelo así aquí ya fue cadera más un centímetro y con lo flaco para abajo esto sería así este es lo más pronunciado porque la clienta es cadera o esta cinturada este sería recto aquí si su clienta lo quisiera más floja pues entonces ya ustedes le sacan un centímetro es como al gusto este es normal al cuerpecito ahora si nos vamos con la mitad de aquí de la cintura que son 17 lo divido a la mitad entonces esta se va a ir recto hasta aquí y recto hacia abajo entonces yo mido lo mismo de aquí lo mido acá arriba para que me salga recto ustedes si quieren pueden escuadrarlo a mí se me hace más fácil así aquí le bajó 3 o 4 centímetros de acuerdo a la altura de su clienta si es muy alta le bajan 4 si es muy si es bajita le bajamos 3 aquí le bajamos 12 de pinza sacamos uno de cada lado y perdemos aquí en el princesa les decía que si su clienta es finita que tenga su cadera pequeña y su largo cadera también en el delantero le bajan 8 de pinza y en la espalda le bajan 10 ya ustedes van calculando ahora si se divide hombro a la mitad serían 12 la mitad son 6 y lo tiramos recto aquí a veces su modelo se va a ver que tenga el corte francés un poquito más acá un poquito más acá ustedes lo van a lo van a hacer como su modelo este lo veo que es a la mitad de su de su hombro por eso lo estoy la mayoría son a la mitad del hombro lo estoy haciendo así ahora sí esto ya quedó aquí no le pondría pinza de camuflaje porque en la espalda no tenemos busto entonces ahí quedaría así ahora lo quiero asisado le voy a subir aquí dos centímetros así quedaría para cuando es una manga normal aquí le subo dos centímetros le meto dos centímetros lo vamos a tirar con curva recuerdan que el pico siempre va a ir para arriba cuando estén ocupando su francesa y que quede no tan afuera porque si no le rosa la sisa de su clienta así entonces ahí quedaría la sisa el corte francés y listo el cliente ahora se los voy a recortar esto sería trazo espalda pieza 1 recuerden que la pieza 1 siempre va a ser la que está en el centro y la pieza 2 va a ser la que está en el costado trazo espalda ahora sí los voy a recortar ahorita voy a recortar la espalda porque ésta solamente la recortó todo el contorno y le recortó le desaparezco la pincha y les muestro cómo este trabajar en el delantero listo miren aquí ya tengo la espalda recortada que es ésta ahí está de pieza 1 pieza 2 aquí desapareció la pincha si ahí quedaría mi corte ya quedaría aquí cocido y se vería bonito ahora nos vamos con este aquí le cortaría desaparece la la pincha que es la que me dará forma en la cinturita y me voy derecho así igual esta va a desaparecer hasta aquí estas pinzas se van a doblar recuerdan que esta se dobla siempre así y esta es la que se va a doblar por eso se llama de camuflaje porque desaparece así y así y ahí quedaría miren esta quedaría una blusita suizada con su pinza de camuflaje y su corte cuando voy a coser esto con esto ya me va a dar bonita forma esto va a quedar así y esto va a elevar el gusto y va a quedar bonita ahora vamos a checar si me va a dar con mi costado siempre esto lo deben de checar que de cinturita con con la sisa miren daida perfecto porque aquí lo tengo que tirar ya sea con curva o con recta lo tiraríamos aquí con curva así este y ya se le ponían sus dos centímetros de costura y esto ya está listo estos ya quedarían listos para para cortarlos pero ahorita solamente les expliqué el corte si se dan cuenta no les trabaje nada del traslape ni de cuello ni de nada porque lo que quería es explicarles solamente el corte francés así quedarían mis moldes con el corte francés entonces hasta aquí llegaríamos este con este vídeo nos iríamos al siguiente vídeo para ver el corte imperio muchas gracias